¡Hey! ¿Qué pasa, clientes? Estamos con un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 12 de enero. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y bueno, a ver qué hay en la nueva tienda. Vale, tenemos de vuelta a Victoria Saint de la temporada 4, capítulo 2, por 1200 pavos con su mochila alforja de asesina. Que tiene un estilo extra, al parecer, que es sin sombrero. Tenemos su pico que se llama estaca y acechador, por 500 pavos. Tenemos a Biggs, que tiene creo que tres estilos, que se llama negro, gris, rojo y tiene una sin capucha. Con su mochila bolso bigotudo, tenemos su baile incorporado que se llama giro luminoso. Tenemos su pico que se llama ronroneo letal, por 800 pavos. Tenemos a Alvido, por 2000 pavos, que tiene su estilo dorado. Con su mochila desestabilizador, por 2000 pavos. Tenemos a Criterio de la temporada 4, con su mochila estabilizador, por 2000 pavos. Tenemos su ala delta términos. Tenemos a Bujía, de vuelta, por 1200 pavos. Tenemos a Chatarrita, con su mochila, tenemos a Bachi, con su mochila mochi. 1200 pavos, tenemos a Carreras Emprendedoras, por 500 pavos tenemos a Pirueta. Tenemos a Ríete, tenemos a Original Remix Futuro y se acaba de ir los dos packs que estaban. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, me apoyarás muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.